¿Y dónde tendrán las comandas? ¿Todos el sistema? ¿Adiémosle lío? Claro ¿Tú lo estás viendo? ¿Dónde está yo? ¿Un día? ¿Nos ustedes intensive? ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Lo sé cuando las sedes se da, ¿Qué pasa? y es el que más se puede entonces las cosas que se quieren la construcción de la red se puede ser muy difícil y es muy difícil además hay para el que hay un lado unido entonces ahí es donde yo se puede ser más difícil y así se puede ser más difícil La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video